Presta atención a la siguiente información. Cristiana Chamorro como presidente y Félix Maradiaga como vicepresidente de la República. Ese es el resultado de la encuesta o la fórmula presidencial que prefieren nicaragüenses encuestados según la tercera consulta abierta de la plataforma Nicaragua Decide. En la consulta, la ciudadanía además expresó que la democracia, justicia, economía, aspectos sociales y seguridad son los temas que más preocupan y que el nuevo gobierno debe dar prioridad. 1.704 personas, a pesar de que existe un gran descontento de cara a un proceso electoral que todavía no sabemos si va a tener condiciones. A pesar de esto, la participación fue muy alta y tuvimos también un 12% de participación en el exterior. Otra cosa muy interesante por parte de los resultados de la consulta fue que la gente dijo que las prioridades para un próximo gobierno post-Ortega tienen que ser la democracia en primer lugar y la justicia. Con respecto a las candidaturas y las fórmulas, fue consistente con las primeras dos consultas resultando como la fórmula más mencionada, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga. Por otra parte, nosotros como Nicaragua Decide seguimos manteniendo la postura de que únicamente vamos a respaldar un proceso electoral que pase por reformas electorales profundas por consulta con respecto a las candidaturas y también por las libertades plenas de todas y todos los nicaragüenses. Por otra parte, la siguiente consulta que nosotros vamos a realizar es de cara a los magistrados. No va a ser tanto con respecto a los nombres y de quienes van a participar, sino más bien de cara al proceso que se está llevando a cabo porque nosotros consideramos que lo que está haciendo la Asamblea Nacional como proceso no es correcto. Entonces, en este caso, vamos a estar ampliando más en los próximos días y publicando la siguiente consulta en las próximas semanas. Aparte de esto, queríamos darle las gracias a todas las personas que participaron de nuestra consulta. Le invitamos a seguir siendo parte de esta toma de decisiones y que sigan teniendo voto, voz dentro de la toma de decisiones que se está llevando a cabo en nuestro país. Solamente recordarles que los datos y los resultados de esta tercera consulta los pueden encontrar en nuestra página web.